¿Qué onda cracks? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que gana este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Alatirán. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Beto Flores y ahora sí, que enrede el video. Así es mi querido y bello Beto, hermanito. Y en este video te voy a mostrar, conoce al otro hijo de Ronaldinho Gaucho, llamado Kylian, está también en Barcelona y es un animal, sí hermanito. Así que ponte cómodo, que del resto me encargo yo, capiche. Perfecto, más sí hermanito, Ronaldinho Gaucho, el ídolo del Barcelona, el ídolo del fútbol. Un hombre que dejó un legado muy grande, digno de estar en el Olimpo de Jugadores, ganó todo y tuvo una magia única. Ídolo en Brasil, ídolo en el equipo culé, nacido en Porto Alegre, pero un ciudadano del mundo. Siempre acompañado de una sonrisa, su llegada al club azulgrana causó un impacto inmediato y se volvió ídolo de todos. Y aunque por supuesto ya solo nos quedan recuerdos de su fútbol, pues su saga continuará. Yes bro, la saga de Diño continuará en el Barcelona Fútbol Club. Todos ya conocemos a Joao Méndez, hijo de Ronaldinho y Yanaina. Sí, por si no lo sabías, esta es la ex mujer de Ronaldinho. Te la presento, Yanaina. Nada de morbo, eh. Un Joao que firmó el pasado mes un nuevo contrato con el Fútbol Club de Barcelona. Méndez completó la plantilla del juvenil B, un exquisito futbolista, un gran talento que tiene este muchacho. Su fichaje generó mucha expectativa, pero también dudas sobre si el fichaje es por su nivel o por lo que representa a su padre en la historia del club. Lo cierto es que Joao Méndez ya debutó, ya jugó, ya salió campeón con el Barcelona Fútbol Club Sub-19. Y por supuesto ya ilusiona todo el barcelonismo, pero lo que no sabían muchos, te aseguro, no lo sabías, es que en el Barcelona Sub-19. En ese equipo que recientemente salió campeón en la Mique Fútbol está otro hijo de Ronaldinho. Se trata de nada más y nada menos que de Kylian Ruas. Este muchachito de 16 años que entrena en el juvenil B del Barcelona al lado de su hermano, Joao Méndez. Bueno, por supuesto no solo entrena, sino que es parte del plantel y pieza fundamental del equipo. Un Kylian del que el astro brasileño ejerce de padrino, y es que no es cualquier padrino, es su ahijado preferido. Lo quiere y lo considera como su hijo biológico, sin. El padre biológico de Kylian es uno de los mejores amigos de Ronaldinho, se llama Víctor Ruas. El crack du Brasil lo apadrinó y lo quiere como su propio hijo, sin. Están los dos hijos de Ronaldinho jugando juntos en el juvenil B del Barcelona Fútbol Club. Y bueno, a diferencia de Joao, Kylian ya hace años que está jugando en el fútbol base de Cataluña. Esto dijo en una entrevista hace 5 años sobre su padrino Ronaldinho. ¿Ronaldinho? ¿Sí? Sí. ¿Lo conoces un poco o no? Sí, es mi padrino. Sí, en verano viene mucho aquí y estoy todo el día con él, en la playa. ¿Qué consejo usted da? Que sea libre. Sí, esto fue en el 2018 en la Mediterranean International Cup, Ruas, que en aquella época jugaba en el Athletic San Yus. Y un par de años después pasó a formar parte de la masía. Sí, hermanito es que su padre Víctor Ruas es un agente de futbolista y por supuesto tiene muchas conexiones, sobre todo con Joan Laporta. Que sí, que sí, crack, aquí podemos ver a los dos hijos de Ronaldinho, su hijo biológico y su ahijado, saliendo campeón en la Mediterranean International Cup. Sí, la Mike Fútbol aquí los podemos ver. Dos jovencitos que tienen la gran oportunidad y la gran responsabilidad de seguir en la saga de Ronaldinho Gaucho. O por lo menos hacer la mitad de lo que hizo Diño en el club de Cataluña. Los técnicos del juvenil B hablan muy bien de Kilian, tiene muchas esperanzas con él, sobre todo en la zona medular y creativa del equipo. Buen toque, buena lectura de juego. Shabby, shabby, shabby. Aquí tienes herencia de Diño para tener en cuenta. Valdiño, sí. ¿Lo conoces un poco o no? Sí, es mi padrino. Sí, en verano viene mucho aquí y estoy todo el día con él, en la playa. ¿Qué consejos te da? Que sea libre. Vamos, chávense. Y cambiamos de tema amigos porque Christophe Galtier confirmó la titularidad de Lionel Andrés, Messi Cucchettini. Que sí, que sí, el París y quiere asegurarse al menos un título de esta temporada, la Ligue 1. Y en caso de no contar con Lionel Messi dentro del campo de juego, sería pues dar cierta ventaja al rival. Es por eso que el club decidió levantar por completo la sanción contra el argentino por su viaje a Arabia Saudita. Sí, esta mañana estuvo presente en el entrenamiento matutino en Camp de Longe, en el centro de entrenamiento del París Saint Germain. ¡Miren amigos! ¡Miren amigos! Un saludo para Lionel Tercero, para Dani Miles, para Vladimir Mesa. Excelente video, ustedes y su equipo son muy buenos, apuesto por la promesa de Lamín y espero que lo cuiden, no lo malogren. Sí, espero que sea exitoso Lamín Yamal. Un saludo para Adonías Acevedo Pérez, para Sergio Payán, para Soloculer1899. Saludos de República Dominicana hermanito, saludos para ti. Un saludo para Rafa Garcés, para Kevin Mendoza. El chico se parece a Mbappé en la apariencia, sí hermanito. Saludos Alda Turán, Hugo López, paralizó a todos, no al mundo, pero bueno, sí. Raldiño. ¿Sí? Sí. ¿Lo conoces un poco o no? Sí, es mi padrino. Sí, en verano viene mucho aquí y estoy todo el día con él, en la playa. ¿Qué consejo te da? Que sea libre.